Ciudad de México a menos de una semana de cumplir los primeros 100 días de gobierno, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que lo más difícil de ser mandatario hasta ahora ha sido echar a andar al animal, refiriéndose al gobierno federal. Durante la conferencia de prensa de este lunes, el presidente estimó que los neoliberales y tecnócratas diseñaron fórmulas para hacer negocios al amparo del poder político y alejarse de la gente. Te puede interesar, analizan que Guardia Nacional la encabece militar en retiro lo que me ha gustado es servir, constatar la felicidad de la gente cuando recibe un apoyo del nuevo gobierno. Eso es el mejor pago, el mejor sueldo, eso no tiene comparación, eso es lo que más me ha gustado. ¿Qué más complejo en el gobierno? Pues empujar al animal. Porque es como un elefante, con todo respecto a los elefantes, que camina muy lento, es un cuerpo de avance lento el gobierno, porque además no estaba hecho para atender a la gente, detalló el presidente al reafirmar que el servicio público no se hace desde la oficina, sino en la calle escuchando a la gente. En ese sentido, reconoció que si bien ha habido avances en los primeros 100 días de gobierno, hace falta más que los funcionarios públicos salgan de sus oficinas. Hay quienes piensan que ser servidor público es llegar a la oficina a la 9 o 10, ir a comer a las 2, regresarse a casa a las 5, irse a las 7 y no salir de la oficina y estar ahí recibiendo papeles, recibiendo oficios, en reuniones sin conocer el territorio, sin conocer a los pueblos, no les da el sol, están blanquitos, pero a todos les tiene que dar el sol con protección solar, comentó. No sabía de las versiones del envenenamiento, habló con relación a lo revelado por su ex coordinadora de campaña, Tatiana Cloutier, acerca de que pudo haber intentos para envenenarlo en la pasada contienda presidencial. López Obrador aseguró que es hasta hoy se entera de ello, y que no existe ningún operativo especial que cuide los alimentos que ingiere durante sus recorridos por el país. Incluso, destacó que la comida mexicana es rica, barata y sana, por lo que le gusta comer en restaurantes y fondas. No tengo yo ningún informe sobre ese asunto, es hasta ahora que me estoy enterando. Además de que es una forma de promover la cultura gastronómica de nuestro país. Y no hay preocupación por eso. Voy a restaurantes, voy a fondas, donde me atienden muy bien, tanto los chefs, que antes se les llamaba cocineros, como los trabajadores de hoteles, de restaurantes, en las fondas, y les tengo toda la confianza, y no hay un operativo especial para que alguien esté pendiente de qué van a cocinarnos. El presidente aprovechó su comentario para anunciar que impulsará un premio a los pueblos, y regiones que se distinguan por la limpieza de sus calles, y el embellecimiento de sus jardines con bugambillas. Una planta que puede darse y apreciarse en muchos lados del país. Comemos lo que hay en los restaurantes, en las fondas, relató López Obrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!